...intenso en el mar y cielo luminoso, San Andrés Guaspaltepec nos presenta el fandango de cajón de la tradicional mayordomía de San Andrés. Hoy estamos de fiesta y honraremos al patrón. Entre cuentes y campanas avanza la procesión. Un arco con cera adornamos por la gran celebración. Con mucha anterioridad se encargaron los doritos y el padrino los vistió con adornos coloridos. Banderitas de papel china, de flores, son los motivos. La soma baila por delante. Es un juego improvisado para guiar la procesión y conducir al ganado. Que en víspera de esta fiesta en la iglesia será quemado. El desfile se engalana, con telares de algodón. Y en medio de la caravana va el mayordomo anfitrión. Su esposa ensomando va el arco, conservando así la tradición. Las mujeres que acompañan llevan sirios encendidos, vistiendo de fiesta en grande los cosaguantos tejidos. Con hilos de algodón que a la mar fueron teñidos. Los cascabeles resuenan en circular sincronía. A ritmo de flauta y tambor van con mucha algarabía. Danzan galantes chareos, demostrando gallardía. Esta danza representa un buen teatro popular. Que en el atrio de la iglesia se ha de representar. Una interminable guerra que hoy vamos a admirar. Al finalizar la danza, se desata la batalla entre los dos principales que actúan con mucha hazaña. Y en medio del escenario disputan la fe cristiana. Y es vencido el rey borisco en la última actuación. Se le impone el cristianismo. Esta fue la solución. Esta fue la Gamera de la 2021. Desde la tierra bendita, donde años atrás los trailes evangelizadores mezclaran nuestras creencias y siglos antes los mixtecos habitaran sus férgiles planícies. Somos ascendientes de los primeros padres que nacieron del mítico árbol de Apuala y que emigraran a las zonas bajas. De ese lugar de la costa, que bañan las aguas del Pacífico, reciban el más cálido y afectuoso de los saludos. San Andrés Huaxfaltepec, New Chiñitiqui para sus fundadores y Huaxfaltepec para los conquistadores mexicas. Presente está en esta, la máxima fiesta de los oaxaqueños. Para decirle a nuestros hermanos de las 16 etnias, al pueblo afromexicano y al mundo entero, que la grandeza de la nación New Sabi está presente en cada una de nuestras expresiones culturales. Traemos una ofrenda convertida en ritual, danza y algarabía. Admiraremos la esencia de la mujer mixteca de la costa, que con su singular contoneo de cucucha, seduce al varón gallardo, que lo mismo se empeña en labrar el campo, como en zapatear un son. Y porque estamos de fiesta, ofrecemos a ustedes los sueños de nuestras mayordomías. Bailaremos nuestro auténtico pantalgo de cajón. Bailaremos nuestro auténtico pantalgo de cajón. Bailaremos nuestro auténtico pantalgo de cajón. ¡Gracias! 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 De tragedia y alegría, de sonrisas y de llantos, y envueltas en blanco manto tus cinditas todavía, con orgullo y osadía, por tan fino posahuanco, que continuo, leal y franco, hablan de ti con gallardía. Tierra bendita y sagrada, que en tus veneros te escondes, el misterio de tus hombres, de esta raza renegada, que se niega a ser borrada, y que por tanto responde, de tus cielos y tus montes, con tu flauta y su tonada, con su canto y tu palabra, de esta, tu raza de bronce. Gracias.